El jambar femenino tiene campeón. En la última fecha del torneo clausura metropolitano, SIDECO se impuso a hoy les 31-21 y se coronó en la Liga de Honor de Damas. Las de Lanús Este, que solo perdieron un partido en todo el torneo, consiguieron su quinto campeonato. El equipo de Gabriel Morelo contó con la destacada actuación de Mariana Sanguinetti. Se vive con mucha felicidad, con muchas ansias. La verdad que el partido pasado fue tremendo y lo pudimos ganar. Y este partido era como un poco más accesible, pero había que jugarlo con la presión de ganarlo y salir campeón. Así que estamos acostumbrados, la verdad, a tener estos partidos duros. Y por suerte se nos dio otro campeonato. La verdad, muy contenta, muy contenta. En Córdoba se realizó el torneo nacional federativo de gimnasia artística masculina en los niveles A, B, C y D. La competencia se llevó a cabo en el Polideportivo Santa Rita de Villa Carlos Paz y fue organizada por la Federación Cordobesa de Gimnasia y la Dirección de Eventos Deportivos Municipal. Participaron más de 450 atletas y las principales figuras nacionales, entre ellos Federico Molinari y Nicolás Córdoba. Sí, realmente fue un torneo muy lindo porque, bueno, en lo personal me gusta venir al nacional, a que nos vean los chicos más chicos, que puedan compartir con nosotros, sacarnos fotos con ellos. Y, bueno, la verdad que aunque no sea importante a nivel de que tenemos que competir entre nosotros o tratar de ganar una medalla, es importante para eso, para la difusión, para que los chicos nos vean y para que este deporte de a poco se vaya haciendo más popular. Estímulo y motivación para muchos. Yo, digamos, tengo la experiencia de cuando pasé por esto de ser chico y a lo mejor ve a los más grandes haciendo más cosas, te dan ganas de seguir viniendo, de seguir entrenando y compitiendo. Entonces es una motivación y un estímulo para los chicos. Tiempo de hablar de la Liga Nacional de Hockey, en Mendoza se disputó la zona B de Caballeros, donde Manquehue se impuso en la final a Vistalba por penales. Pascal Linaux había puesto en ventaja al conjunto mendocino a través de un córner corto, aunque Patrick Koeller igualó las acciones. En los penales no hubo paridad y el conjunto chileno se quedó con el primer puesto. Nosotros sabíamos que ya hemos ido agarrando un poquito la mano al juego, como al estilo de juego que juegan acá, por lo tanto, bien. Bien, muy contentos por el tema, primer objetivo logrado. Ahora vamos en marzo a donde sea el torneo siguiente, la Liga Honor. Así que también vamos a ir obviamente con el objetivo de sumar lo más que podamos, lograr el mejor resultado y ojalá traernos también el campeonato desde allá. En tanto, en la rama femenina, Universidad de Rosario se quedó con el festejo al superar en un duro encuentro a Popesio por 2 a 1. Natalia Del Frari había adelantado al equipo salteño con un tanto de córner corto, aunque a 5 minutos del final, Josefina Urunet igualó el marcador por la misma vía. Con el tiempo cumplido, Luciana Parruti sentenció la historia para darle la victoria a las rosarinas. Es una alegría muy grande para todo el club, porque nosotros somos 20 jugadoras de universitario, jugamos solamente con nuestras jugadoras, no invitamos a ninguna a jugar. Somos del club, amamos esta camiseta, así que creo que es un regalo para nosotras y para todo el club.